Bert, Cole, estamos dentro. ¿Por qué habéis tardado tanto? Llevamos aquí al menos dos minutos. Bien hecho, sabiendo. Danos tu ubicación. ¡El sótano! Y está húmedo. Control, aquí Delta. Estamos dentro. Recibido. Seguid por la fábrica hasta que encontréis la sala de control de los carros. Usaré los carros para llevaros hasta la mina. Delta, no podemos perder el tiempo en saludos. Tenemos que encontrar esa sala de control. ¡Cuidado con el coco! A ver si podéis volver a encender las luces. Delta 1, corto y cambio. Está cerrado. Y estrés a reportarla. ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Creo que la tengo! Sí, Ben, lo has conseguido. Apágalas, ¿quieres? ¿Eh? ¿Qué? Da igual. ¡Alto el fuego! Cerdo. ¡Por fin! ¡El equipo de rescate! ¿Qué haces aquí? Estaba esperándote. ¡Estoy listo! Estamos buscando la sala de control de los carros. ¿Dónde está? Bien, eh... tenéis que bajar al piso de la fábrica por esa puerta. Pero está cerrada. ¿Qué te parece si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? ¿No nos vamos? Aún no. Vamos. Aquí Delta 1. Procedemos según lo planeado. Pero tenemos a un superviviente con nosotros. ¡No, mierda! Pregúntale si ha visto algún Geobot. Aún necesito uno para nuestro Junker. Oye, Vir. Sigue buscando esa sala de control de los carros. Corto y cambio. Delta 2, adelante. Cuidado con los conduces. ¡Recibido! ¡No vais a creer dónde hemos estado! Control. ¿Pueden darnos la ubicación de Delta 2? Las lecturas del Geobot son confusas. Parece que están en... el sistema de alcantarillano. ¡Hay mierda por todas partes! ¡Eh, que odio! No te viene mal un poquito de esto. Mejora tu sistema inmune. Sí, también genera enfermedades. Delta 2, corto y cambio. No puede ser. Da asco. Hola chicos. Puedo olerlos a más de un kilómetro. Mete a la mierda, tío. Baja aquí y verás como te gusta. Hay sitio para uno más. Hemos montado una fiestecilla. No, gracias. No te pares. Nos veremos en los carros. ¿Podemos irnos ya? No. Nos queda trabajo por hacer. Por favor. Si nos quedamos aquí seguro que nos matan. Relájate, ¿quieres? Relájate. Los Gears dais asco. Menuda panda de cerdos fascistas y sanguinarios. Si atajamos por aquí, estaremos bien. Mierda, se ha ido. Corrección. No podemos parar. Mira por donde pisas. Como odio este lugar. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con el resonador, Cole? ¿Aún está entero? Ya lo sabes. El tren funciona de maravilla. He visto algo. ¡Hacia arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Carnitas a jab! ¡Abre su puerta! ¡Suscríbete al canal!